Sí, al llamado de bomberos para que apoyemos en la mitigación del incendio, nos ha acudido al parque La Cauta. Estamos en la quebrada de Arcopuncu, perteneciente a Cotahuma. Se han afectado alrededor de una hectárea de pajonal, de bosquecillo. Seguramente, por ejemplo, de alguna chispa o alguien que haya encendido fuego en el lugar, y esto ha crecido, pues nos ha afectado una hectárea más o menos. O sea, ya esto es preliminarmente, que se ha sido por la mano humana, no otras situaciones. Sí, sí, la mayoría de los casos es por eso, y la temporada también es época seca, época de estiaje, y todos nuestros pajonales están secos. La primavera recién nos va a llegar, para que mejore esto, entonces, es producto de alguien, alguien ha ocasionado el incendio. ¿En cuanto a algún sospechoso, algún vecino que pueda dar indicios? El sector está lleno de bebedores constitucionales, hay mucha gente de ese tipo por acá. Seguramente uno de ellos ha iniciado el fuego, no se ha encontrado a nadie, y por suerte no ha habido afectaciones tampoco a personas. Don Vladimir, también se dice en el reporte que se ha encontrado restos, ¿o qué es cierto? Sí, sí, acá en plena quebrada, detrás de unos gaviones, se ha encontrado un cráneo humano y restos del cuerpo. Bueno, al parecer son restos de que datan de mucho tiempo, ya la policía está haciendo cargo.